Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a mi curso de español. Hoy vamos a explicar la partícula tal y su plural tales y en expresiones como tal como o que tal, tal cual, tal para cual, tal por cual o tal vez. Entonces, digamos que esta partícula tiene dos funciones. La primera función, la función de adjetivo. Y en ese sentido es un adjetivo indefinido. Se usa, por ejemplo, en frases como, no creo que me diga tal secreto. Aquí hay un contexto. Estamos hablando de, entre dos personas en un diálogo, estamos hablando de los secretos que puede contarnos una tercera persona. Y yo digo, no creo que me diga tal secreto. Aquí es un adjetivo indefinido. Si son varios los secretos, si esta situación se hace en plural, yo diría, no creo que me diga tales secretos. En ese sentido, tal puede usarse en el plural. Y como es un adjetivo indefinido, el adjetivo siempre concuerda con el sustantivo. Por eso puede ir en singular o en plural. Así, tal y tales tiene su versión singular y su versión plural, por así decirlo. Eso como adjetivo indefinido, porque aquí el secreto no está definido. Por eso es indefinido. Tal secreto. En el segundo caso, la segunda función es como adverbio de modo. Y ahí va a modificar el verbo. Va acompañado de un verbo. Por eso es un adverbio. Tal fue el secreto. En este sentido, como es un adverbio de modo, va a corresponder con así o de tal manera. Entonces, yo digo, el secreto que me contó no era grave. Tal era el secreto. Tal fue el secreto. O si fueron varios secretos que me contó, que me transmitió, diré, tales fueron los secretos. Ahí cambia totalmente la frase al plural. Entonces, esas son las dos funciones. Y recordemos que tal, en el sentido de adverbio de modo, puede ser sustituido por así o de esa manera. Escuchen el ejemplo. Así fue el secreto. De esa manera fue el secreto. Está describiendo el secreto. Está identificando el secreto en este caso. Ahora bien, aquí tenemos algunos usos y expresiones. La primera. ¿Qué tal? Esto se usa siempre para preguntar cómo está la persona con la que yo me encuentro. O en la para abrir la conversación. Hola, ¿qué tal? Cuando uno saluda. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿qué tal? Está significando varias cosas. Que uno pregunta por varias cosas. Por ejemplo, por la salud, por el trabajo, por los estudios, puede ser por la familia. Yo podría decir, hola, ¿cómo está la familia? Hola, ¿cómo va el trabajo? Hola, ¿cómo va tu salud? Pero, para resumir y hablar de manera general, yo digo, hola, ¿qué tal? Ahora bien, también hay que tener en cuenta que qué tal se usa en un contexto familiar, en un contexto informal, entre amigos. Yo no podría decir a una autoridad o a un jefe de trabajo, hola, ¿qué tal? Si no, yo diría, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Entonces, esto se usa, ¿qué tal? En un ambiente familiar. Las otras expresiones. Tal como. Tal como parece una comparación, pero más bien es una valoración y de una particularidad. Por ejemplo, en la frase tenemos, no hay tal como el fútbol brasileño. Yo lo comparo en general con otras maneras de jugar el fútbol en distintos lugares, en distintos países. Entonces, yo digo, no hay tal como el fútbol brasileño. En ese caso, lo estoy particularizando, valorizando. Tal cual. Tal cual tiene otro significado. Es más bien una aceptación. Se estima una bondad a pesar de que hay dificultades o a pesar de que no hay una cosa ideal, a pesar de que hay inconvenientes. Por ejemplo, yo compro una chaqueta. No hay otra en el mercado, en las tiendas. Yo digo, tal cual me gusta esa chaqueta. No es la chaqueta perfecta, pero yo digo, tal cual me gusta esa chaqueta. La siguiente. Tal para cual. Tal para cual se usa bastante. Pero tiene una significación un poco despectiva. Por eso, no hay que... Se la usa más bien para hacer, para mostrar la igualdad moral. Es decir, aquí en el ejemplo. Juan y Pedro son tal para cual. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Algún... Alguna igualdad. Alguna coincidencia. Alguna afinidad moral. Pero en sentido negativo. Juan y Pedro son tal para cual. No les gusta mucho estudiar. No les gusta mucho trabajar. ¿No? Entonces, esto. Ellos, Juan y Pedro, son tal para cual. Pero, también se puede usar en otro sentido. Pero, les digo que tiene este sentido, un poco esta connotación, un poco negativa, despectiva. Lo mismo con tal por cual. El contrato resultó tal por cual. Quiere decir, yo he hecho un contrato de una compra de un terreno, de una casa, pero fue regular. No hay ni muchos, ni buenos beneficios, ni para el comprador, ni para el vendedor. Entonces, yo digo, el contrato resultó tal por cual. Tiene también una significación un poco despectiva, negativa, vamos a decir. Quiere decir, más o menos. El contrato resultó más o menos. El contrato resultó tal por cual. No tuve ni buenos beneficios, ni de, ni tampoco erogué muchos gastos. Entonces, el contrato está equilibrado, pero en el sentido un poco negativo. La otra expresa una probabilidad. Tal vez. Y esto lo conocen ustedes mucho mejor porque lo usamos bastante. Tal vez viaje a Montevideo. Como es probabilidad, podemos sustituirlo tranquilamente por quizás. Quizás viaje a Montevideo. ¿No? Tal vez tiene esa significación. Bien, amigos. Espero que esta breve explicación sobre el término tal o sobre la palabra tal y su plural tales les ayude en su aprendizaje del español. Y me despido como siempre hasta una próxima oportunidad diciéndoles que tengo mucho gusto de tenerlos en la audiencia. Adiós. Gracias por seguir mi canal. Y si quieren conocer mis novelas, ellas están disponibles en Amazon. Son narraciones llenas de emoción, sentimientos y aventuras. Espero que se animen a leerlas. Les aseguro que pasarán buenos momentos de lectura.